Hoy toca abrir un paquete y este es un unboxing de parte de un patrocinador nuevo que pues bueno vamos a estarles mostrando aquí en el canal así que pues bueno mis amigos hoy vamos a usar el famosísimo cuchillo que siempre hemos usado para todo lo que tiene que ver con los unboxings del canal entonces vamos a empezar con esto y bueno mis amigos pues aquí andamos contentísimos porque bueno tenemos ahora patrocinio con la marca Natural Sound estos son Symbol Pads que bueno son prácticamente sustitutos de fieltros ahí para los platillos y pues bueno acá estas cosas pues bueno que usualmente a un baterista se le suelen perder en los toquines se le suelen perder constantemente pues bueno usualmente sabemos que en cualquier otra marca si suele ser un poco costoso por ahí adquirirlas pero la realidad es que con esta gente ahí de Natural Sound la verdad es que los precios son bastante justos se compite bastante bien el producto tiene bastante buena calidad el foamy la verdad el material se siente bastante bueno y ve que le dan bastante buen look a la batería la verdad es que pues bueno si bien no es algo que digamos que te ayuda a tocar mejor etc la realidad es que pues bueno te ayuda a mejorar un poco más lo que es la parte estética de tu set de tu batería pues bueno esto es algo que no te debe de faltar en tu baquetero sea donde sea que vayas a tocar este equipo la realidad es que es bastante bueno está bastante buen precio y es producto totalmente nacional así que pues bueno se los paso a recomendar y pues bueno agradezco por ahí también del apoyo de la marca a lo que es mi trabajo como baterista profesional y pues bueno pues gracias por seguirme y por cierto pues esperemos que también les guste poco a poco lo que es la nueva vista por ahí del kit que por cierto vamos a estar mejorando bastantes cosas dentro de poco y también estaré subiendo bastantes nuevos covers así que bueno pues gracias y por cierto nos vemos hasta la próxima bye gracias 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 por ver el video.